¿Cuál es la primera vez que viene? Es aquí aproximadamente y se embarca hacia el Perú, luego pasa nuevamente por Burdeos muy rápidamente en su regreso hacia Francia desde el Perú, empieza a escribir en ese momento a partir de 1835. La cuarta vez es esa, la vez que viene su regreso a Francia desde el Perú, la quinta vez viene para iniciar su proyecto de lucha social, es decir, para presentar uno de sus libros más populares mientras ella estuvo viva, que fue La Unión Obrera. Y eso fue en 1843. Pasa entre el 15 y 29 de septiembre de ese año, todos esos días en Burdeos, haciendo un ensayo de lo que va a ser su Tour de France por todo el país, ¿no? Divulgando las ideas de su libro La Unión Obrera. Entonces viene, se entrevista con unos o con un grupo de obreros, visita librerías. Es un viaje absolutamente político y totalmente diferente a los anteriores que fueron más familiares. Pasa todo ese tiempo aquí haciendo ese trabajo y finalmente ya dentro de su gira política, ella regresa aquí en 1844. Lamentablemente, la primera noche que pasa en el Gran Teatro se desmaya y tiene que ser trasladada por una familia de san simonianos, amigos, a la casa de ellos, donde va a convalecer, enferma y muere finalmente el 14 de noviembre. El primer punto importante de la ruta es la casa de Pedro Mariano Goyeneche, de su tío. Funcionó ahí el primer consulado del Perú. Y el primer consul del Perú, hay muchas fuentes bibliográficas que dicen que fue el propio tío, Pedro Mariano Goyeneche, pero en los archivos, más bien en la documentación de la época, afirman y en el acta de defunción de Felipe Bertera, este joven español, afirman que fue él el primer consul del Perú y que fue esa la sede del consulado del Perú en esa época, 1833. Cuando vuelve en su viaje político están las dos librerías más importantes de Bordeaux que ella visita. Están en el centro de la ciudad, en una calle bastante famosa, el Côte de l'Antendance y el Côte de Chapeau Rouge. Visita las librerías porque quiere ver cómo se está vendiendo su libro, La Unión Obrera. Y se da cuenta que las librerías son, digamos, mucho más cercanas a la burguesía y que ese no es el medio más adecuado para difundir sus ideas. Porque en una librería se ha agotado su libro, pero el librero no tiene mucho interés en seguir vendiéndolo. En la otra librería le dicen que, bueno, que sí, que han vendido su libro, pero que prefieren no seguir haciéndolo porque no quieren que su librería se llene mucho de estas personas muy revolucionarias y muy violentas en la época. Entonces, ella sale después de la entrevista con estos dos libreros y decide, digamos, tiene mucha más convicción en su idea de que su libro no se puede difundir ni por suscripciones ni a través de la venta en librerías, sino que es ella misma la que tiene que entrevistarse con los obreros, ir a los sindicatos y explicar sus propuestas. Entonces, es lo que va a ser desde ese momento, ¿no? Y inicia así su tour de Francia. Yo creo que, es muy curioso, pero yo creo que deberíamos empezar la ruta por el final. Y luego, es decir, empezar por el final y terminar por ese mismo punto también. Es como un punto de inicio y de llegada, que es el cementerio, ¿no? La Chate 3 es el cementerio donde ella está enterrada y donde se ha construido su monumento y donde otras organizaciones de obreros han puesto luego placas recordatorias. Hay una institución muy importante que ha construido una placa recordatoria y es el lugar donde en muchas ocasiones se han celebrado encuentros y es un centro de reunión anual, ¿no? Cada 14 de noviembre se recuerda la muerte de Flora Tristán y hay una pequeña representación de los obreros de Burdeos, del sindicato y del consulado del Perú que van a rendir un pequeño homenaje a Flora Tristán.